Y tienen que hacer lo de la casa, y tienen que hacer lo de la pareja, y tienen que hacer y hacer y hacer, y estamos súper cansados de hacer, hacer, hacer. Entonces, ¿qué pasa? En este mundo corporativo, cuando vamos ascendiendo en el tiempo, dejamos de hacer. Es así, es así, es como cuando estás en el instituto o en la universidad, los primeros ciclos haces mucho, mucho, mucho. Sin embargo, cuando vas ascendiendo, cuando vas terminando el ciclo en la universidad, ya casi no haces mucho. Ya todo es más de pensamiento y de reflexión, más de decisión. Entonces, quiero que tengan en cuenta dos palabras muy importantes en esta introducción a las herramientas. En este proceso en el que vamos a empezar a conocer herramientas que nos van a hacer más eficaces y más productivos. ¿Qué es? Uno, la ética. Exacto, queremos aprender y es un punto muy importante, muy interesante para la actualidad. Por supuesto, es súper interesante. Y para aprender, justamente, gracias Vilma Flores por darnos esa palabra, para aprender necesitamos dos palabras, dos herramientas, dos características, dos energías, dos fuerzas, como lo quieran llamar, para predisponernos al aprender, para que en realidad lo que vayamos a conversar el día de hoy se instale en ustedes o se quede en ustedes, no hasta mañana, sino que se quede constantemente. Uno, es la labor colaborativa. Yo trabajo, tú trabajas. Aquí no es que yo sé más que tú, no es que tú sabes más que yo. Aquí no estamos como queriendo ser yo primero y tú vas a ser segundo. No es que vayas a competir. Lo que necesitamos en este grupo de aprendizaje es que todos vayamos por el ganar-ganar. Necesito que ustedes tengan presente eso. Si todos vamos por el ganar-ganar, hacemos algo colaborativo. Ponemos un granito de arena para que todos aprendamos. Porque finalmente todos estamos envueltos en esta transformación digital. Todos estamos envueltos en este campo organizacional. Todos trabajamos. Así que necesitamos buscar ese ganar-ganar. Esa filosofía de vida dentro del trabajo y fuera del trabajo, sé que va a ser muy importante para ustedes si es que la aplican. Una es el ganar-ganar. Una es el aprendizaje colaborativo. Y otra es la ética de trabajo. Quiero que guarden esta palabra muy bien. La vamos a ver de repente más adelante, en profundidad. Pero la ética es súper importante especialmente para trabajar con la inteligencia artificial. Porque nosotros somos seres recurrentes. Nosotros todos los seres humanos somos seres de que aprendemos algo y ok, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Si alguno tiene la posibilidad de manejar, o de manejar bicicleta, o de manejar auto, o de hacer una actividad automática, los primeros días cuestan. Pero a la larga, cuando ya tienes la recurrencia instalada en tu cuerpo, simplemente haces sin darte cuenta. Yo cuando manejo el carro, no manejo estando pensando si voy a poner primera o segunda. Mi reacción es automática. De la misma manera, la reacción es automática cuando ustedes están chateando en el WhatsApp. Es automática cuando están en el TikTok, cuando están en el Instagram, y empiezan a ver Reels. Quiero que, por favor, me den una reacción, si lo que voy a decir es cierto. Cuando están en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube, en cualquier red social, su mente mira, mira al medio segundo de la presentación, y si no le gusta, simplemente dedito arriba, dedito arriba, dedito arriba, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Manejar bicicleta, manejar auto, manejar algo automático, es así. Es automático para todos. Es algo que necesito que tengan en cuenta también. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar la inteligencia artificial, sus demás herramientas, la automatizamos para nosotros, y simplemente hacemos, y hacemos, y hacemos, hay que tener mucho, mucho en cuenta que la inteligencia artificial no es que sea el diccionario más acertado del planeta. La inteligencia artificial, de la manera en cómo la vamos a usar nosotros, sin alimentarla de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es una ayuda, es un camino, es una posibilidad. Entonces, quiero que tengan eso muy en claro. Si la inteligencia artificial no tiene el visto bueno del ser humano que tiene criterio, que tiene análisis, que tiene experiencia de vida, que ha llorado, que ha sufrido, que lo han engañado, que se ha enamorado, que le han dicho que sí, si la inteligencia artificial no es supervisada por todo este bagaje que tenemos nosotros, entonces no va como a funcionar, digamos que, constantemente bien. Puede que la primera vez que funcione, que lo hagan, salga perfecto, pero no necesariamente va a ser así de ahora en adelante. Necesito que tengan bien en claro esto. Bueno, entonces, ¿cómo están con esto que les estoy contando? Díganme, dame un comentario en el chat, ¿qué es lo que quieren aprender? ¿Qué es lo que quieren ver de la inteligencia artificial, de las herramientas, de la inteligencia artificial, para que los ayuden en la parte administrativa de sus trabajos? Pónganme una palabrita en el chat, no me pongan una historia, no me cuenten una historia, no se desfogue, no lloren de las presiones que tienen. Cuéntenme algo, no sé, una palabrita, digame, quiero, no sé, quiero ahorrarme el tiempo de tanto pasar Excel, quiero, ya no quiero pasar tantas boletas de pago. Quieren automatizar, quieren mejorar la redacción, quieren rapidez en el trabajo, pero ¿qué quieres hacer más rápido? ¿Cómo es tu trabajo? Así, en cortito. Redacción, quieren generar informes, espectacular, perfecto. Eso es lo que vamos a hacer en estas seis clases, vamos a desarrollarnos para hacer esto. Organizar mejor todos los correos que me envían. Perfecto, van a poder tener respuestas automáticas a sus correos. ¿Cómo reactar los prompt de manera adecuada? Prompt, exacto. Yo le digo mis peticiones. Es más fácil, ¿no? El prompt es un, bueno, en realidad es la palabra que se debe usar. Pero es cómo le pido, cómo le tengo que pedir. Esa es la verdadera necesidad. Mejorar mis actividades, ok, ok. Gracias, Lian, gracias, Elenis, Jamie, Jamie Jr., Elba Román, Diana, Ángela, Cintia, Dennis, Ángel, Yoshi, Ingrid, María, Janet. Gracias por sus respuestas. Más o menos hay unas 15 personas que están interactuando y que están atentos. Somos cerca de 80 personas. Entonces, les pido que hagan un esfuerzo para interactuar porque estas personas que se van a beneficiar son estas 18 a 20 o 25 personas que me están dando esos comentarios. Las otras 50 personas que no están comentando que de repente están calladas porque no dicen lo que necesitan, no van a satisfacer su necesidad. Y eso se los pongo desde ya. ¿Por qué? Porque uno, el docente o la persona que les está dando esta información, no sabe, no sabe cómo satisfacerla. Entonces, eso es algo importante dentro de los seres humanos. ¿Cómo satisfacen mis necesidades si yo no las pido? Eso es algo para ustedes. Entonces, todos los beneficios que nos brinda la IA, ¡guau! ¡guau! ¡no sabes, Guadalupe! Son millones de beneficios que nos brinda la IA, algunos gratuitos, algunos que cuestan, pero que en realidad te puedo decir que la inteligencia artificial, si tienes el dinero para crear una inteligencia artificial propia para satisfacer tu trabajo, te puedo decir que si es un trabajo administrativo, tú ya no vas a volver a trabajar, la inteligencia artificial lo va a hacer por ti. Y cada vez va aumentando más. Leonardo ha levantado la mano. No sé si es que le puedo habilitar el micro a Leonardo, si ya le puedo habilitar el micro. Está habilitado, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Leonardo, ¿tienes algo que comentar? ¿Algo que preguntar? Sí, yo le voy a quitar algunas tardes. Con el tema, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, se te escucha. Sí, yo trabajo en la parte administrativa, pero yo manejo un sistema. O sea, un sistema de facturación, un sistema de guías, de cotizaciones, boletas. En ese caso, ¿cómo podría utilizar la IA en lo que es facturación, cotizaciones, Excel? Porque, por ejemplo, yo tengo varios clientes que me mandan su Excel y yo tengo que estar ahí copiando producto por producto al sistema, ¿no? O sea, una lista, a veces las listas son largas. Son de 50 a 100 productos y tengo que estar ahí a la antigua, ¿no? Copiando, este, por ítem por ítem, tengo que pasarlo al sistema para cotizarlo y luego facturarlo. Así es. Entonces, ¿cómo cree usted que podría agilizar eso? Porque eso, a veces me lleva horas estar ahí y es algo tedioso, ¿no? O sea, es un algo que entonces quería saber, este, ¿de qué manera o cómo podría agilizar eso? O en todo caso, hacerlo más rápido con ayuda de la IA, ¿no? Esa era mi pregunta. Ok, Leonardo. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias por contarme lo que te está sucediendo. En realidad, hay muchas formas de solucionarlo y esas soluciones las vamos a seguir habiendo en estas seis clases. Espero que estas soluciones te den una solución para ti, en realidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Va a haber una forma simple, va a haber una forma difícil, va a haber una forma automatizada en la que vas a necesitar aprender a automatizar. Va a haber una forma de paga, si es que quieras hacerlo. Va a haber, o sea, si es que en realidad quisieras ahorrarte todo, necesitarías pedirle a la empresa que actualice su sistema y que lo vuelva app. Si es app, tiene la posibilidad de que tú, bueno, y si aprendes del sistema, tiene la posibilidad al menos de copiar y pegar lo que la inteligencia artificial pueda adaptarse, ¿no? En el caso, si haces una automatización, este sistema se automatiza con, bueno, puedes decirle como, si tienes el sistema A, por ejemplo, ¿ya? Le dices, chat GPT, necesito que analices la información que el sistema A actualiza todas las mañanas. El chat GPT va a hacer la actualización, el análisis de la actualización de las mañanas. Y lo que va a hacer después es que el chat GPT lo va a exportar a Excel. Va a exportar la información al Excel. Va a exportar el informe, va a exportar el resultado, va a exportar el gráfico y te lo va a tener en instantes, ¿no? Porque no demora, el GPT no demora. Va a tener la información al instante, ¿no? Eso se llama la automatización de las cosas, pero hay que aprender a automatizar. Y antes de aprender a automatizar, me voy a quedar con una de las preguntas, o una de las palabras que pusieron por ahí, quiero aprender a hacer prompts. Lo importante, o como una de las, les quiero decir, ¿no? Como que algo súper importante para que ustedes aprendan a utilizar la inteligencia artificial, es saber preguntar. Y saber preguntar con ciertas características. Esto lo vamos a ver al final. Esta explicación ya me ha tomado un poco más de tiempo, ahorita estoy viéndola ahora. Pero al final vamos a hacer una pequeña práctica, y les voy a dejar como una tarea para que vayan analizando estas cosas, ¿no? ¿Cómo es que en realidad se hace un prompt bueno? ¿Cómo preguntas? No es que hagas un buen prompt. Lo ideal es hacer una buena pregunta. ¿Cómo? No, no, no. En realidad, en realidad, el pedido al GPT, el prompt no es solamente para el GPT, es para la inteligencia artificial que quieras. Y les voy a mostrar que tanto el GPT, como el Gemini, como el Copilot, como el Meta, todos tienen sus características. Todos tienen un porqué, para qué existir. No es que todos son lo mismo. Y bueno, hay herramientas para el chat PDF, que analiza los PDFs. El chat GPT tiene un montón de herramientas para analizar todas las cosas. Claro que puedes crear una inteligencia artificial para diagramar, solo que cuesta un montón de plata. Documentar y simular procesos de negocio, por supuesto. Todo se puede hacer en esta realidad, en este momento de la vida, todo se puede hacer. Vamos a empezar. Las clases grabadas van a ser puestas en el grupo. Eso sí, no lo sé. Por favor, ayúdame. Ayúdame, Silvia, respondiendo a esa pregunta, porque no sé si las clases van a estar grabadas en el grupo. Bueno, se lo respondes por el chat, perdón. Vamos a empezar con la teoría. En este momento estamos en una transformación digital. Estamos en una transformación de las funciones que realizamos día a día. Muchos de los trabajos administrativos, como lo decía Leonardo, de pasar punto por punto una lista o un pedido de Excel a otro Excel o a mi sistema, que probablemente ese sistema tenga la posibilidad de importar una lista grande, van a ser desfasadas en el tiempo. ¿Por qué? Porque son acciones digitales que se pueden hacer. Y si hay una acción digital que se puede hacer en el tiempo, la inteligencia artificial las va a hacer. ¿Pero qué pasa con esto? Que no pueden simplemente hacer que la inteligencia artificial funcione, porque sí, necesitan al ser humano, porque tiene algo especial. El ser humano tiene la posibilidad de ver algo más que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial analiza. El ser humano ve, observa. Más allá del análisis, tiene un presentimiento, tiene un sexto sentido, un séptimo sentido, para ver y generar nuestros trabajos. Por eso es que ustedes están trabajando en el lugar que están trabajando. No están trabajando porque sí. Algo de ustedes lo requiere el mundo. Y esa transformación digital va más allá de la digitalización de documentos o de generar el replantamiento de procesos. De hecho, antes la carrera de planeamiento y control de la producción está dejándose de dictar en algún momento, o sea, va a dejar de dictar en algún momento, porque el chat GPT o las herramientas de procesamiento de datos de la inteligencia artificial son más rápidas. Ya no necesitas aprender fórmulas. Yo he sufrido para aprender química, para aprender integrales. Sin embargo, la inteligencia artificial ahora la hace. Entonces, es como que ese conocimiento no es muy necesario en el día de hoy. Pero lo que sí se necesita es que el ser humano pueda analizar, pueda observar, pueda sentir lo que está sucediendo. Para eso estamos aquí en este mundo. Y bueno, el gran objetivo de la inteligencia artificial es que todo sea más rápido, que todo sea más eficiente, y que todos estemos felices con lo que está sucediendo. Probablemente si pusiera un profesor chat GPT, que podría hacerlo, podría poner un profesor virtual en este momento, que les dijera o les comentara sobre lo que dice la diapositiva y algunos comentarios más que yo ponga por interno, probablemente les estemos dando la información. Pero entonces para eso mejor creo un video y se los comparto. Esta interacción que estamos teniendo, que en realidad es de ida y de vuelta de ustedes por el chat, es una interacción humana. Y esto no va a desaparecer así por así. Va a tomar tiempo. Si es que en algún momento se da. Y más allá de eso, es que esta interacción, para formar o para aprender esta interacción, necesita ser como completa. Así que vayan pensando de que la próxima clase, de seis a siete y media, tengan un espacio en el que puedan conectarse para estar presentes. Y estar presentes no es solamente escuchar lo que yo estoy diciendo. Es que prendan sus cámaras. Porque al momento en el que prendan sus cámaras, yo puedo ver sus reacciones. Puedo decir, ok, están aburridos, no están aburridos, están sorprendidos, quieren más, están más atentos. Porque si no, solo me remito a saber lo que ustedes me ponen en el chat. Y me parece que esta interacción o este aprendizaje va a ser, vale, va a sumar más a ustedes y yo estoy más atento a lo que ustedes hacen. O a lo que ustedes están compartiendo emocionalmente. Sigamos. ¿Cuál es la importancia de la administración? Bueno, se los he estado comentando. Hay beneficios digitales. O sea, hay razonamientos que ya no se van a hacer. Hay tiempos que no se van a hacer. Hay acciones que ya no se van a hacer por el ser humano. Todo va a estar automatizado. Y más aún que automatizado, todo va a tener como que... Va a estar relativamente bien hecho. Porque todo lo que analice va a ser primeramente pedido por nosotros. Y ahí es donde vienen los prompts. Si es que nosotros generamos una orden eficaz, un pedido eficaz, la inteligencia artificial va a trabajar muy bien por nosotros. Por eso es que necesito que tengan eso bien en claro. Es como las relaciones de pareja. Ya en las relaciones de pareja de cualquier tipo, de cualquier género, como quieran ponerlo, a veces las personas asumimos que la otra persona está preparada para responderlo o satisfacer mi necesidad. Y eso está mal. No podemos vivir asumiendo. Así como el chat GPT no va a asumir lo que tú quieres. Y para eso hay que aprender a pedir. Hay que aprender a formular una petición. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Y bueno, como lo estaban comentando ya en el WhatsApp, sí, vamos a aprender a mejorar la redacción. Vamos a... De hecho, yo les comento. Yo cuando escribo, no escribo como perfecto. Yo escribo en mi Word, en mi informe, escribo y le digo, ¿sabes qué? He terminado de hacer este grupo de talleres en esta empresa. He analizado que Juan ha caminado más rápido, ha hecho esto y se acuerda a esto. Puedo decir que su liderazgo está aumentando. Es un ejemplo, ¿ya? Y le digo, de acuerdo a mis requerimientos y a lo que el chat GPT me conoce, porque más trabajo con el GPT y el Gemini entre los dos, porque son gratuitos, les pido que me hagan el informe desde la forma en que yo lo hago. Y ellos me generan el informe tal cual. Y lo único que hago es copiarlo, pegarlo, ponerle mi logo, ponerle ciertas cosas. Para la primera vez, luego ya lo tengo que automatizar. Y bueno, eso me ahorra muchísimo tiempo, porque yo no tengo que estar pensando en las comas, en los puntos y tal. Pero para eso, he aprendido antes cómo se usa la tilde, cómo se usa la coma, cómo se usa un punto aparte, cómo se usa todo. Por eso les he hablado de lo de la ética. La ética, en este caso, el chat GPT o la inteligencia artificial, no es para que ellos hagan mi labor. Es para que me ayuden a hacerlo. Vamos a tener tareas claves en el trabajo automatizadas, como se lo comenté a Leonardo, como la pregunta que hizo. Vamos a tener gestiones más rápidas. Vamos a poder generar informes de una manera muchísimo más rápida. Algo que es impresionante, pero que de alguna manera la gente no lo está viendo, pero yo al menos desde mi análisis lo estoy observando, es que la inteligencia artificial ayuda a que las personas se comuniquen o aprendan a comunicarse. Yo les quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Cuántos de ustedes hablan sobre sus emociones? ¿Cuántos de ustedes hablan sobre sus dolores? ¿Cuántos de ustedes hablan sobre lo que los detiene en la vida? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo para romper las cosas? Para decir, ya no, ya no quiero tener miedo. Se habla muy poquito. Claro, es que no estamos acostumbrados. Culturalmente, el colegio, todo, todo, no estamos acostumbrados a expresarnos. Y algo que he estado observando con la inteligencia artificial es que nos está, le está dando la posibilidad a las personas expresarse y que tengan una respuesta. Y que tengan una respuesta que no es el que de repente la han escuchado, ¿no? Cuando ustedes cuentan sus cosas o cuentan sus problemas en la empresa y le dicen, pero es que no has aprendido, seguro no has escuchado la orden, seguro no, seguro no estás atento, seguro estás distraído, seguro estás así y entonces como que tú te sientes mal, cuentas o transmites tu dolor y tienes una respuesta negativa. Entonces, sí, sí, hay muchas aplicaciones que están saliendo para el acompañamiento emocional, mucha inteligencia artificial que está saliendo para el acompañamiento emocional y está perfecto. no, no, porque como te decía, nosotros los administradores o las personas que administran cosas tenemos la posibilidad de sentir, de intuir y tenemos una experiencia que el chat GPT no tiene. El chat GPT o la inteligencia artificial trabaja de acuerdo a la experiencia que nosotros les le damos. por eso es que si en este momento ustedes tienen la curiosidad de investigar y eso se los pongo así, se los pongo clarito, si ustedes tienen en este momento la posibilidad de investigar y la posibilidad desde la curiosidad de irse a investigar sobre la inteligencia artificial, si ustedes están en trabajos remotos probablemente puedan hacer que la inteligencia artificial haga sus trabajos y en eso tú estás dejando de ser útil, no, estás utilizando la inteligencia artificial para que te ayude a ti a tener más tiempo. Eso es uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial, el tiempo para el ser humano. Para que nos reemplacen creo que van a tener que ser como un par de generaciones, y probablemente vengan las guerras sociales, probablemente sea como estas películas de Robocop, no era Robocop, muera esta película, hay una película en que se mueren todos, ya por ejemplo la de Will Smith, la era de Ultron, en las que siempre hay personas que están en rebelión porque pues no pueden usar y hay otras personas que se benefician, entonces para que nos reemplacen tendría que llegar a eso, pero para eso la humanidad se llega como que, ¿para qué? ¿para qué existiría la humanidad? Ya llegaríamos a ese lugar que probablemente en algún momento y mucho más adelante lleguemos, pero en este momento, dentro de los 60 años en adelante que tienen por vivir, espero yo, no va a suceder, así que lo que va a suceder es que ustedes van a ahorrarse el tiempo, entonces vamos por ello, no se preocupen por el futuro, no se llenen de ansiedad, utilicemos nuestro presente y en el presente y en el presente es que en vez de que la inteligencia artificial me reemplace, yo la puedo utilizar para que me dé tiempo y es lo más valioso del mundo, el tiempo. Como les comentaba, estas herramientas mejoran la comunicación, en realidad están mejorando el trabajo del equipo, inclusive. Si alguno de ustedes trabaja asistente o en áreas administrativas de recursos humanos, la inteligencia artificial está ya ahora con la posibilidad de generar feedbacks para el trabajo de las personas. Está siendo sorprendente, está siendo sorprendente todo, entonces como presentas la evaluación 360 de una persona estudiar una carrera con gestión empresarial, ¿la IA serviría? Por supuesto, por supuesto que sí, porque la IA no va a tomar decisiones tan grandes que tienen que ver con personas y todo. Necesitarías alimentar el conocimiento, necesitarías alimentar la experiencia de todas las personas de esa empresa para que la IA pueda tomar decisiones. Y estoy seguro que igual no va a tomar decisiones humanas, va a tomar decisiones que van a ser poco a poco de aprendizaje. Tranquila, vamos a ver vamos a ver las herramientas poco a poco, les quiero que tengan la información de dónde sale esto y de por qué sale esto, si no, yo sé que todos estamos a la acción y a la acción y a la acción, pero el aprendizaje no es voy de frente, me caigo. Probablemente los niños o los bebés aprendan así, porque su instinto es no tener miedo, actúan desde el miedo. Los bebés aprenden de esa manera, aprenden mandándose. Y está perfecto, pero en este contexto, si yo no sé de dónde vienen las cosas, en este contexto profesional donde estamos ejerciendo nosotros, si yo no sé de dónde vienen las cosas ni el sustento del por qué vienen las cosas, ¿cómo yo voy a sustentar mis acciones? No, para nada, para nada, esto es algo normal, todos queremos ir hacia adelante y en verdad te felicito porque es una energía bien bacán, es una energía resolutiva que es que queremos ir hacia adelante y está perfecto, te debe haber traído hasta el día de hoy hasta el trabajo de dónde estás, así que está perfecto, pero te lo pongo porque es algo necesario, ¿no? Algo que está en tendencia es, uno, cada de las cosas que estamos hablando es la inteligencia artificial, otro es la automatización robótica de procesos, el RPA, que ya va para procesos industriales y también para procesos de gestión pero automatizados que tienen un costo. Ahorita las herramientas de automatización están de prueba, pero están automatizando como 20 automatizaciones al mes o 10 o 15 automatizaciones y después ya tienes que hacer un pago y ese pago ya es cuestión de la evaluación de todos ustedes. ¿Y de dónde viene la inteligencia artificial y de dónde viene la automatización? Viene del Big Data. La inteligencia artificial no está con nosotros el año pasado o hace 5 años. La inteligencia artificial está con nosotros hace más de 20 años. Hace más de 20 años empresas alemanas, empresas irlandesas, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, contrataron a personas para empezar a digitalizar todas las acciones de un ser humano y estas personas estaban en una computadora digitalizando. Carlos hace una sonrisa porque María lo mira. Carlos acaba de sentarse en su máquina y al sentarse respira y al sentarse perdón, suspira. Carlos acaba de subir un correo a su bandeja, mandar un correo a su jefe y se siente triste. Entonces, durante 20 años aproximadamente han habido personas que han empezado a alimentar información, la experiencia de los seres humanos a lo largo del tiempo de todo tipo de carreras, de todo tipo de accionar y eso se ha hecho un almacenamiento de todas esas experiencias. Y a eso le llaman, o sea, en pocas palabras, a eso le llaman el Big Data. El Big Data es una data inmensa. Tú has ido alimentando ese lugar para que un procesador, una función que procesa datos, una función que analiza datos, vaya a esa información y dentro de toda esa información recolecte la mejor respuesta para tu pregunta. Así es que nació la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial ya viene aplicándose en IBM desde hace más de 10 años. IBM generó su propia inteligencia artificial para dar respuesta a sus necesidades. Y claro, no lo utilizábamos, o sea, no era para todos porque, pues claro, era para una empresa, era un software, una empresa que lo había desarrollado, y bueno, ahora tenemos la posibilidad de tenerlo gratis por ahora, como el internet, como la bandeja de Google, si alguno, la gran mayoría de ustedes creo que tiene un correo de Google, ha sido gratis hasta hace un año o dos años, creo, ahora tienes un espacio reducido, te han reducido el espacio, antes tenías infinidad de gigas, ahora te han reducido el espacio, entonces, ¿cuántos años han pasado para que eso suceda? aproximadamente como 25 años, desde que yo uso Google, son como 20 años, 25 años, creo, me estoy equivocando en la cuenta, creo, no, perdón, sí, me estoy equivocando en la cuenta, a ver, desde los 25, casi 15 años, más o menos, ¿para qué aplicamos la inteligencia artificial y cuál es el impacto? la inteligencia artificial si es bien alimentada y si es bien como les he estado comentando, si ustedes en realidad toman a la inteligencia artificial como una mano derecha o como una mano tercera, va a poder tomar decisiones que les van a ayudar a ustedes y las aplicaciones en realidad son infinitas, aquí podemos decir que vamos a aplicarlo Ingrid, coméntame que es lo que levantaste la mano ¿sí me escucha Ingrid? Se te escucha Ingrid Ok, gracias lo que quiero entender lo que entiendo por ahora es que hay que retroalimentar un poco a la idea con la cual nosotros trabajamos para que el trabajo sea más fluido bueno, es lo que ha sucedido ¿no? al poder realizar el aparato sin embargo ahora en este momento que necesitamos para hacer algún tipo de función tenemos que hacer la retroalimentación igual o cómo es que funcionaría entonces Ya, perfecto excelente tu pregunta y te la voy a responder como una tarea al final de la clase para que todos tengan esa respuesta pero todos estén conectados también en ese momento y gracias por tu pregunta porque en realidad es parte del aprendizaje que vamos a hacer en estas seis clases la automatización robótica de procesos como les estaba hablando es costosa al momento al día de hoy pueden hacerla gratuita hay programas que la pueden que les puede ayudar a ser gratuita sin embargo necesitan saber un poco de informática o de programación para que esto sea gratuito Notion es una herramienta que permite automatizar ciertas cosas Una de las herramientas que yo utilicé un par de años fue Mondai Mondai es una app es una app web y una app para celulares que te permite automatizar tus tareas y si es que cumpliste o no cumpliste lo que estás haciendo es como un CRM pero personal Imagínense que hay una agenda de Google Calendar o un calendario que tienen virtual y en este calendario ustedes le ponen alarmas para que manden correos ponen alarma para decirle si ya empezaste tu tarea o no si ya terminaste tu tarea o no si ya terminaste el informe que tenías que mandarlo y si no lo has hecho no necesitas entrar a la aplicación la aplicación te lo empieza a recordar todos los días y te dice ya 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 y es más te responde o te avisa de acuerdo a tú cómo quieres que te traten entonces ya no es como estándar es yo quiero que me digan oye muévete es como los tonos de celular que aparecieron en algún momento antes era el mismo tono de celular para todo el mundo después empezaron a aparecer tú podías personalizar tu tono ahora ya lo puedes hacer ahora puedes personalizar la forma en cómo quieres automatizar lo que quieres y bueno los beneficios de la automatización es que bueno te vas a ahorrar muchísimo tiempo muchísimo eso es algo bien bacán espero encontrar en estos bueno encontrarnos espero poder pasarles un enlace la próxima clase que vamos a ver un poco de automatización que ahí es donde va a ser como que lo más rico del curso me parece y bueno va a ser una gran ayuda para ustedes pero sin embargo si no automatizamos igual vamos a ahorrar tiempo con el GPT o con el Gemini o con el Copilot o con la inteligencia artificial que tenga y bueno es el Big Data que ya lo hemos hablado ¿cuál es el futuro de la transformación digital? es que aprovechemos en este momento como les comentaba que las aprovechemos no nos van a reemplazar por el momento hasta que ustedes fallezcan me parece que no nos van a reemplazar probablemente a nuestros hijos sí y nuestros hijos tengan por seguro que nuestros hijos van a estar ultra preparados para esto ya vienen con un chip extra van a seguir evolucionando una vez estuve en una conferencia en México esta conferencia en México salía uno de los creadores del GPT y decía ok el GPT es un brazo de la inteligencia artificial que ha sido creada y lo ponía como ejemplo si ustedes están teniendo el GPT3 el GPT4 en este momento olvídense los creadores están en el GPT15 entonces si en ese momento el GPT te permite crear prompts por voz que en el GPT pagado tanto el GPT como el Gemini como el Copilot la versión pagada te permite mandarle órganos por voz o sea ya no necesitas escribir es como tienes tu asistente virtual que te hace lo que quieras no sé en qué estarán no 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 sé en qué estarán me da mucha curiosidad pero debe ser algo espectacular y dentro de las definiciones de inteligencia artificial empezamos con el Machine Learning ahí empezó todo el aprendizaje de la máquina la máquina tenía que aprender si no cómo respondía y son muchos sistemas de datos muchos sistemas de análisis que están dentro de todo de toda esa pregunta detrás de la de la petición que ustedes le hacen a la inteligencia artificial hay códigos y códigos y códigos orientados a una base de datos para que tengan la respuesta otra de las cosas que están dentro de la inteligencia artificial otra de las de los beneficios de las ventajas o de lo porqué de su creación es el procesamiento del lenguaje natural la inteligencia artificial que creó la IBM respondía sin que nosotros pensáramos que o sea si tú le preguntas algo emocional al GPT en este momento te va a responder casi como un humano es más te da preguntas te da respuestas poderosas de acuerdo como lo veas antes no era así y esta estos últimos años se ha dado la posibilidad de que ya esté el procesamiento del lenguaje natural y es por eso que está tan como es como que las respuestas son tan tan cercanas y para los que son asistentes y trabajan en empresas tecnológicas saben que las cámaras ahora reconocen las caras reconocen las posturas hay cámaras que te pueden decir cuánto cuánto detalle tiene la persona cuánto pesa la persona y verifica si está su DNI verifica cuántas deudas tiene y todo por una cámara y esto ya viene hace como en películas desde hace 15 años lo veíamos Minority Report y otras películas más que han estado comentando hablaban sobre estos avances y que hoy en la actualidad se están dando estas son algunas aplicaciones de las que hemos conversado el análisis de datos las herramientas actuales como el Tableau y el Power BI es una herramienta que utilizan las personas las empresas grandes mucho 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 que básicamente es un análisis de datos para la mejora de procesos y para la mejora de lo que quieres en realidad algo que es importante es algo que es importante y les quiero preguntar que bueno que hoy hemos llegado acá quiero que me respondan por el chat o que me respondan por una mano por un gesto algo ya por favor cuánto les toma a ustedes cuánto les pesa a ustedes cuánto les cuesta a ustedes tomar una decisión una decisión importante mucho sufro mucho caras caras de lágrima nos podemos poner sentimentales en este momento y entrar a ver todo lo que hay detrás sin embargo estoy estoy por ahí con no me acuerdo el nombre que nos dijo vamos a hacer vamos a hacer y vamos a hacer no les digo que eviten la emocionalidad no evito no les digo que oculten lo que sienten que eso es algo que yo desde mi desde mi formación no les podría decir a ninguno de ustedes no les podría decir las emociones no valen no importan no porque todo tiene que ver pero lo que sí les digo es que practiquen tomar decisiones con la inteligencia artificial no se van a sorprender se van a sorprender tratando de de 5 a 10 minutos y Jamie tiene hasta sus tiempos qué tal qué tal qué tal persona que ha ya ha estimado sus tiempos de toma de decisión debe tener una capacidad de análisis profunda que ya ha estimado sus tiempos de decisión perfecto eso está perfecto todos tenemos nuestras estrategias todos tenemos nuestras formas de vivir pero algo les digo si ustedes o sea si demoran mucho en tomar una decisión si no saben qué decisión tomar usen la inteligencia artificial les va a abrir puertas les va a abrir caminos como se los acabo de comentar sí es sorprendente es sorprendente ¿por qué? porque ellos piensan o sea la inteligencia artificial piensa sin emocionalidad muchas veces así que inclusive si le ponen la emoción también las va a tomar en cuenta una de las una de las aplicaciones más 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 básicas son los chatbots los chatbots que ahorita todos estamos acostumbrados todos estamos acostumbrados ya a los chatbots todas las todas las empresas de telefonía te responden con chatbots todos los bancos te responden con chatbots y ahí han ahorrado pues centenar de dineral porque ya no tienen las personas y básicamente no ahorran porque ya no están trabajando las personas ahorran en el riesgo que podría generar trabajar con personas ahora ¿por qué se los pongo así? porque así como el chatbot está reemplazando ciertas acciones que el ser humano pues digamos que para cualquier ser humano sería fácil de hacer poco a poco estas cosas que son muy fáciles de hacer van a ir siendo reemplazadas pero como le digo para que el chatbot haya seguido instalado ya como funcional desde hace 10 años hasta que se prueba así que más o menos demora como 10 años ahora este momento y este curso está creado para que ustedes empiecen a generar una chispa de curiosidad y digan necesito utilizar inteligencia artificial de alguna manera en mi día a día me va a ahorrar tiempo pero más allá de eso me va a generar posibilidades para mí mis trabajos y lo que necesito hacer algo que les voy a los voy a invitar a ustedes también es que siempre estén aprendiendo si ustedes tienen un trabajo y están tranquilos en su zona de confort bien bacán tranquilos quédense ahí si quieren pueden quedarse el tiempo que quieran pero va a llegar un momento disruptivo en sus vidas que va a hacer que eso o se acabe o se modifique entonces el aprendizaje es constante no el estudiar olvídense de la palabra estudiar estudio es para los investigadores y el estudio es momentáneo es para cierto lapso de tiempo es para estudio el movimiento de las estrellas estudio el comportamiento de los monos me dedico especialmente a estudiar eso el aprendizaje es el estudio más la experiencia más la consideración de mis emociones entonces es como integral es como está mi cuerpo físico al aprender así que yo los invito y en verdad de mucho de todo mi corazón a que se metan el chip del aprendizaje estamos en una en una transformación digital como lo acabo de comentar de lo que se trata el curso que los invita a todos ustedes a que se pongan las pilas no a que se preocupen porque el aprendizaje no preocupa el aprendizaje y fuera de allá la preocupación los traba lo que hace esto es invitarlos a ocuparse no a preocuparse la preocupación no los lleva a absolutamente ningún lugar solamente a pensar y pensar y pensar ocúpense de lo que puedan si si todos los días pueden leer cinco minutos lean esos cinco minutos ocúpense y las aplicaciones para la administración son procesos automatizados en la salud el OLIVE-AI automatiza las tareas administrativas porque esta inteligencia artificial ha sido alimentada con información médica entonces inclusive hay inteligencias artificiales ya que se usan en Estados Unidos y están en prueba que dan diagnósticos que dan diagnósticos básicos para enfermedades pues comunes ¿no? pero siempre están supervisadas por el ser humano aún están supervisadas por el ser humano y como les digo lo que va a beneficiar es el tiempo el tiempo y el tiempo vamos a tener mayor eficiencia vamos a tener optimización de recursos vamos a tener mejor toma de decisiones ¿por qué? porque que nos va a reducir el tiempo porque los errores que de repente humanos que nosotros tenemos por estar distraídos la inteligencia artificial no lo va a tener porque puede hacer la tarea que nosotros le estamos ordenando exactamente así como se lo pedimos cuando nosotros hacemos tareas en el día a día a veces estamos como por ejemplo dice Leonardo no estoy pasando uno por uno y si en algún momento Leonardo se enamora y le rompen el corazón ese día va a estar distraído porque no va a estar pensando en el trabajo y probablemente ese día cometa un error o se olvide o se pase de algo o probablemente no sé viendo a las personas que están aquí probablemente Alex Tupiñán se la pegó porque celebró su cumpleaños y al día siguiente fue a trabajo con un poco de resaca y con un poco de sueño y el sueño hizo que no preste atención a un dato y no lo puso y se equivocó muchos errores de los seres humanos a veces no cuestan mucho pero algunos cuestan cuestan mucho mucho yo me he equivocado mil veces y pues me ha costado mucho también y no les digo creo que es como que un cliché el que les digan equivóquense 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 yo les digo no, no se equivoquen vivan la vida les va a traer el error y cuando tengan ese error aprendan no lo dejen ahí y el aprendizaje como les dije es el saber por qué el darme cuenta el por qué el sentir el por qué qué pasa conmigo cuando esto sucede y ya eso vayan caminando por ese camino ¿cuáles son los desafíos? como les estaba comentando hay costos hay costos para la automatización y para muchas muchas labores que tenemos la adaptación está costando yo estoy en el área docente estoy justo como terminando la maestría pero justo cuando en los primeros ciclos de maestría teníamos que utilizar las herramientas como el Cajut que acabamos de utilizar al inicio y muchos de los docentes no estaban familiarizados con esto el Cajut tiene un poco de inteligencia artificial ya hace cosas de inteligencia artificial sin embargo no lo presenta como inteligencia artificial porque es un recurso que lo utilizamos y lo estandarizamos nosotros como humanos pero todos sus procesos están elaborados bajo la inteligencia artificial no te da respuestas pero si te permite ayudar y eso te ahorra mucho el tiempo antes salían herramientas como el Cajut pero que demoraban la vida ingresar la información demoraban la vida poner el loguito diseñar o sea generar la parte visual que necesitamos para aprender hoy ya no hoy hay muchas herramientas que nos permiten aprender de manera virtual que están a nuestra mano y que son gratuitas y algo que les comenté es la ética y la privacidad tengan mucho cuidado con la información que dan traten de no poner nombres de empresas no poner RUP de empresa es por eso que les hablaba de la ética al inicio si yo quiero generar un informe para mi empresa ok lo puedo hacer en 5 me demoraría una hora de repente analizando las datas que necesito para hacer el informe ok la inteligencia artificial ahora me la va a hacer en 5 minutos pero no le voy a poner el nombre de la empresa no le voy a poner el RUC no le voy a poner los montos como tal si quiero calcular los montos ok muevo los datos no me voy a demorar mucho la inteligencia artificial me va a ahorrar mucho tiempo pero necesito ser cauto porque acaban de escuchar del hacker o del posible hacker porque en realidad dicen que no fue un hacker acaba de filtrar mucha información de hecho toda nuestra información está disponible toda la información del GPT no es que sea totalmente segura puede haber un hacker que hackee tu cuenta y tenga los datos que ustedes quieren o sea lo están poniendo en el GPT y con eso no en el GPT en cualquier inteligencia artificial y con eso no los asusto tan solo sean profesionales sean éticos sean curiosos y sean astutos al momento de ingresar la información que quieran analizar y que quieren que la inteligencia artificial procese bueno ya esta ha sido la gran mayoría de información vamos a pasar a la práctica cuéntenme cuántos de ustedes están conmigo hasta este momento denme una reacción un comentario de repente se han metido y están conduciendo sin escuchar de repente están ahí cocinando y viendo al bebé pero no han como estado atentos sí ahí tengo ahí tengo varias personas que están atentas perfecto perfecto estamos aquí excelente vamos a ponernos a practicar entonces y para la práctica estén en sus celulares o estén en la computadora vamos a poder hacer la práctica porque la inteligencia artificial está en todos lados y al último les voy a dar un 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 regalo un bonus track un no sé un obsequio para la gestión de tiempo o para la gestión de tareas diarias que ustedes tengan para programar de una vez sí llamemos programación a esto porque de alguna manera es programar ya bien Carlos listo entonces pongámonos pongámonos en ejecución entren todos a una pestaña de Google una pestaña del buscador que tengan y pongan chat GPT voy a hacer lo mismo yo aquí voy a empezar a compartir en un momento ustedes vayan entrando sé que esto no demora mucho vamos a empezar con el GPT porque es el más gratuito es el más amigable considero yo todos están aquí todos están aquí sí perfecto pueden leer mi barra pueden pueden leer mi barra de la izquierda la barra de la izquierda como pueden leer en algunas en algunas peticiones hay descripciones del coach ejecutivo hay crisis educativa y climática hay balance scorecard en la educación y la calidad hay sustantivos en una oración porque no me acordaba cuál era un sustantivo pueden creerlo la vez pasada estaba en una prueba así simple que me hicieron y me dieron una oración y me dijeron cuál es el sustantivo cuál es el sustantivo a ver a ver dígame qué es un sustantivo se acuerdan los más jóvenes probablemente ya se hayan olvidado inclusive yo me olvidé y fresh tengo la herramienta que me ayuda joshi dice ya no recuerdo ya sí pues no nos acordamos es información que no usamos pues la información que no usamos nos olvidamos así como los ex si ya no los usan ya no los tienen se olvidan entonces ¿en qué me ayuda el chat GPT en la actualidad? a responder mis foros a hacer ensayos a analizar cosas a generar información a yo poder generar mis propias metodologías a yo poder generar contenido el chat GPT como les estaba comentando hace un rato les voy a poner ya se los voy a poner para que vean pero antes de todo todos están dentro del chat GPT o alguno hay alguno que no ha entrado al chat GPT por favor comentenme hay alguno que tiene dificultad para entrar al GPT Carmen Carmin no me sale ok les voy a poner el enlace para que puedan entrar aquí está chat GPT lo único que tienen que hacer al costado es iniciar sesión voy a tratar de entrar en un incógeno a ver voy a entrar cerrar sesión esta es la página principal si esta es la página principal estoy en el celular y no te sale estoy seguro de que si te va a salir te acabo de mandar el link te debe hacer salir una una pantalla principal así lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión o suscribirse en este caso van a suscribirse y les va a pedir cómo quieren acceder con sus cuentas de Google con sus cuentas de Microsoft o con sus cuentas de Apple para los que tienen iPhone pueden poner con sus cuentas de Apple entonces lo único que va a hacer es una verificación de datos y los va a redirigir de la misma manera para los que tienen cuenta en Microsoft y los que tienen cuenta en Google me parece que todos tenemos cuenta en Google así que los podemos cerrar de esa manera si es que no si es que no tienen que poner un correo sus datos y pueden ingresar y es súper fácil es como entrar a un correo un correo electrónico a cualquier página de suscripción que necesiten entrar yo entro con Google siempre porque no te permite desde el celular oh Yoshi que lástima de repente entras al Gemini va a ser lo mismo me parece hagamos esto algunos entran con el Gemini algunos entran con el Copilot algunos entran con el Google con el con el ChatGPT este es el Gemini no se copió todo listo este es el ingreso del Gemini una vez que estamos dentro yo voy a ingresar con el Google tengo que correr para que podamos hacer el ejercicio espero espero que Yoshi puedas entrar si no presta atención presta mucha atención para que en algún momento cuando estés en una computadora lo vuelvas a hacer no, no se instala no se instala para nada es web si quieres puedes instalar la aplicación en el celular pero pero no es necesario es web yo entro con mi Google entro con mi cuenta ya lo tengo predeterminado entonces me permite hacerlo y estoy en la página principal entonces como les decía hace un momento lo primero que hay que aprender es aprender a hacer prompts ¿qué es un prompt? es un pedido tiene ciertas características y lo que vamos a aprender aquí es aprender a aprender ¿sí? vamos a hacer vamos a trabajar desde la curiosidad quiero que ustedes lo aprendan no desde una indicación quiero que aprendan desde la curiosidad entonces ¿qué es lo que si digamos ustedes están frente a un mentor? vamos a ponernos en este ejercicio ¿ok? imagínense que ustedes están frente a un mentor una persona que los puede guiar ¿ok? ¿cuál sería la primera pregunta que le haría? escríbanme escríbanme en los comentarios para ustedes ¿cuál sería la primera pregunta que le harían a ese mentor? ¿sobre qué sería el tema? ok ¿sobre qué sobre qué te enseñaría? ok Alexis pregunta ¿cuál es la diferencia entre Gemini y ChatGPT? vamos a preguntárselo para que para que para que en realidad veas esta respuesta esta respuesta es más voy a empezar haciéndole la pregunta voy a tener el ChatGPT voy a tener el Gemini y el Copilot también abierto y la pregunta que le voy a hacer es voy a tratarlo con cariño y le estoy le estoy contando y le estoy preguntando como naturalmente o sea no tengo que ser un robot para preguntar Fernanda ¿me quieres comentar algo? le voy a empezar a preguntar querido ChatGPT estoy en plena casa y los alumnos los aprendices quieren saber en qué eres bueno ¿para qué te puedo usar? ¿en qué me puede servir? se los estoy preguntando encima con errores y todo o sea le escribo nada más para los que no llegan a leer les voy a leer la respuesta hola a ti y a tu grupo de aprendices aquí te cuento un poco de lo que puedo hacer y en qué puedo ayudar puedo resolver dudas puedo generar ideas puedo hacer ejercicios y talleres puedo asesorar para escribir y comunicar puedo generar desarrollo de habilidades profesionales puedo ayudar con investigaciones puedo generar creatividad y desarrollo de soluciones puedo hacer simulaciones o role play y puedo dar feedback en proyectos ahora yo le hago la misma pregunta al Gemini en este caso no la van a poder leer porque no lo tengo compartido pero se los voy a leer hola genial que estén con tus aprendices interesados en Gemini puedo generar ideas obtener información traducir idiomas resumir textos escribir diferentes tipos de texto aprender cosas nuevas puedo hacer roles como estudiante como escritor como profesional como curioso y soy de constante aprendizaje y aquí es donde quiero comentarles esto desde mi experiencia con estas tres inteligencias artificiales el TAT-GPT tiene profundidad en cuanto a análisis en cuanto a análisis humano así lo voy a poner como así por ejemplo yo le hago una pregunta sobre diseño académico le hago una pregunta sobre diseño académico al TAT-GPT ¿qué es lo que me va a decir? voy a la respuesta que me va a dar el TAT-GPT es extensa es extensa y detallada antes o sea si están aprendiendo inteligencia artificial hoy perfecto porque antes te daba sustentos te daba sustentos de referencias de artículos científicos que no eran verídicos tenías que entrar y buscar otro de los sustentos de la respuesta que te daba porque a veces yo hacía por ejemplo el diseño académico de un curso y necesitaba sustentarlo con información esta información que me daba a veces me la daba como suelta es como la respuesta de no sé Jorge Cafo le pregunto oye para ti que es la luna y Jorge Cafo agarra y me dice bueno la luna es una entidad que mueve emociones que genera por su capacidad de atracción tiene una relación con la marea del planeta y es brillante ilumina y me acompaña en las noches es como romántico el chat GPT es como romántico sin embargo le preguntan al Gemini y el Gemini es directo y conciso el Gemini es que es la luna la luna es una entidad luminosa que pertenece al espectro de las estrellas está ubicada a tal dirección tal 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 y empieza a darte información específica hoy tanto el Gemini como el Copilot como el GPT te dan sustentos de artículos científicos verídicos al 85% aproximadamente desde mi experiencia no todos son verídicos por eso les decía sobre la ética y sobre la experiencia que tenemos que tener con la inteligencia artificial la inteligencia artificial les va a dar respuestas variadas grandes en grande espectro pero no toda tiene un sustento no toda tiene como ser probada y es ahí donde va nuestra experiencia y nuestro análisis como seres humanos para decidir qué es lo que quiero y para qué lo necesito ahora qué pasa con esto por ahí escribí que bueno leí que necesitaban mejorar para hacer informes ok vamos a preguntarle naturalmente al chat GPT vamos a hacer una pregunta es más voy a preguntarles a ustedes cómo le preguntarían al GPT qué prom le darían al GPT para que los ayude a hacer un informe escríbanme por favor qué es lo que le escribirían al GPT o al Gemini algún comentario o están escribiendo creo les voy a dar un poquito un minuto para que escriban ahí y me pongan de ejemplo qué le preguntarían al GPT para que los ayude a hacer un informe alguno alguno que quiera participar me parece que se cagaron callados me puedes ayudar a realizar un informe técnico wow ya es súper específico un informe técnico es súper específico elaborar redacción simple de una exacta de comunicar un suceso que deseo realizar un informe de labores como asistente que contenga toda la estructura ok 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 se comentó todas las situaciones imposibles ok entonces vamos a preguntarle vamos a preguntarle vamos a preguntarle la pregunta de Roger Rodríguez me puedes ayudar a realizar un informe técnico ok vamos a hacer así de frente me puedes ayudar a realizar un informe técnico y te va a decir que sí y te va a decir claro en este caso que necesitas una estructura lógica que está orientado para hacer una información de manera clara y objetiva sin embargo acá lo que no te dice el informe técnico mire te está dando la portada del resumen ejecutivo el índice de contenidos el desarrollo del cuerpo que es la metodología análisis de resultados y conclusiones sin embargo querido querido Roger acá no te da la herramienta que no te está pidiendo la herramienta que vas a usar para tu informe técnico para un informe técnico necesitas generar una necesitas hacerlo bajo una herramienta porque esta herramienta te va a arrojar los datos te va a arrojar los datos y te va y bajo esta herramienta tú analizas los datos para que puedas dar una una conclusión de lo de lo analizado respecto a lo técnico que necesitas entonces en este caso esta es una estructura ok esta es una estructura pero qué pasa si le pregunto en qué área me puedes decir por favor me puedes decir Roger en qué área trabajas escríbeme por favor en qué área trabajas en qué te desempeñas todos por favor atentos y mírenlo como ejemplo Roger espero que estés ahí y me puedas responder en qué área trabajas para poder hacerlo desde justo desde tu ejemplo oficina de aplanamiento ok está dentro de la ingeniería entonces le vamos a hacer un prompt regular regular algo 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 no tan detallado y le voy a decir chat GPT necesito que tomes la posición de un ingeniero de planta de planta de producción de tubos de fierro ok este es un ejemplo de posición la posición la posición del ingeniero de planta de producción de tubos de fierro tienes la experiencia de haber trabajado en mina y conoces sobre las especificaciones y estándares que se necesitan para sus materiales además tienes experiencia internacional y conoces sobre los estándares para la producción de fierros hasta ahí me siguen hasta ahí todos van van conmigo están 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 atentos a esto que estoy escribiendo se dan cuenta que ahorita lo que les estoy diciendo es que actúe como una persona como una persona especialista casi que tiene referencias en diferentes formas o sea le estoy dando un amplio espectro al GPT le estoy dando un amplio espectro ¿para qué? para que ahora le digo le diga de acuerdo a esta experiencia necesito que generes un informe técnico de la producción de la producción de fierro del año 2023 del año 2023 tuviste a cargo un informe técnico de la producción de fierro del año 2023 que tuviste a cargo utiliza las herramientas que consideres pertinentes en la actualidad ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué vas a para qué estás siguiendo todo esto? o sea a ti te piden algo y tú le estás diciendo a la inteligencia artificial que te ayude en algo ¿para qué? ¿para qué? tienes que decirle ese para qué para poder presentarle a mi jefe este informe debido pido a que me encuentro en auditoría internacional no tengo los datos no tengo los datos en este momento así que te pido que generes la estructura y un informe modelo como ejemplo miren todo lo que les acabo de escribir me puedo escribir una dice Alexis el presupuesto en la producción de fierros este es otro informe faltó un costo aproximado dice Alexis ya perfecto pero miren con esta simple con esta simple orden que le estoy pidiendo vamos a ver qué nos da me genera el resumen ejecutivo está mostrando las normas internacionales que es el ACTMA53A106 que pertenece a la norma ISO 106 te genera toda la introducción o sea toda la estructura de todo lo que tienes que presentar para que este informe sea bueno y empieza a generar todo el informe entonces si digamos ustedes en este momento están iniciando sus trabajos y les piden un informe de este tipo la inteligencia artificial tiene todas las herramientas para poder ayudarlos a hacerlo porque antes era pucha ¿quién me va a enseñar a hacerlo? ¿cómo lo hago? en la universidad no me dijeron que aprenda a hacer esto ¿de dónde lo aprendo? Alexis acaba de decir ¿faltó un costo aproximado? claro que sí faltaron los montos los resultados faltaron los responsables ¿se dan cuenta? y aquí simplemente te está dando una estructura ahora ¿qué pasa? necesito ahora no sabes estás en pleno aprendizaje ¿y qué le dices? ¿qué le dices al chat GPT? mira te estaba hablando del control de calidad el consumo energético y sostenibilidad las conclusiones y tal pero tú necesitas más necesitas más información entonces ¿qué haces? le dices ok estoy en la etapa de control de calidad lo copias lo pegas porque es algo que tú no sabes mucho de repente pero tendrás que hacer una pregunta en específico claro cuando sepas lo específico le preguntamos lo específico pero para preguntarle lo específico en un análisis necesitamos la data esos ejercicios lo vamos a hacer lo vamos a hacer pero en este momento les estoy mostrando porque ya estamos casi por volar en el tiempo ¿qué hago con esto? le agarro y le pido le pido profundiza en este tema que es porque es el tema que me están auditando simplemente le digo profundiza y miren lo que nos manda empieza a generar una información más detallada de lo que necesitamos presentar en base al control de calidad ahora ¿qué pasa? yo no sé la normativa ACMT tal 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 ACMT cuéntame ¿qué es esto? ¿todavía está respondiéndome? está dando pruebas de resistencia de la atracción pruebas de dureza pruebas de corrección y fatiga que básicamente son pruebas que se tienen que presentar frente a una solicitud en cuanto a una auditoría para dar una respuesta todas las pruebas que necesita hacer la alfierro en este caso vamos a apagarlo porque va a seguir dando información seguramente y le voy a preguntar ¿qué cosa es la normativa? porque yo soy nuevo en el trabajo y no me acuerdo qué es la normativa y empieza a mostrarme qué es la normativa ahora ¿qué pasa con esto? que no tiene ningún sustento científico agarro y le pregunto dame el sustento científico de la información que me acabas de dar y te la va a dar a veces te da la correcta a veces te da una guía o una regla un sustento científico que no es certero pero te da ya una solución a lo que tú necesitas ahora necesito generar la carta de presentación que estaba por aquí y no sé generar cartas porque nunca me enseñaron nunca me enseñaron a escribir este resumen ejecutivo lo copio lo pego y le digo por favor profundice el resumen ejecutivo te voy a dar los datos te voy a dar la información que necesites para poder hacerlo ahora lo que les decía este resumen ejecutivo es técnico el presente informe describe el desempeño de la planta de producción de tubos de hierro durante el año tal 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 ¿qué pasa? agarro y le digo por favor genera este contenido de manera romántica y al estilo de escritura de César Vallejo miren cómo vamos a jugar acá y miren lo que me acaba de mostrar está el estilo de César Vallejo en este canto de hierro y sudor el año 2003 fue para esta planta un latido constante un pulso incansable de hombres y máquinas que como en una danza férrea tejieron sus jornadas bajo el peso de la gravedad y la aspiración infinita ¿qué pasa? que la inteligencia artificial está alimentada por un montón está alimentada por un montón de información como se las acabo de decir entonces si ustedes quieren generar un documento un informe al estilo de no sé de 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 Osho quieren generarlo al estilo de de Arguedas de no sé de 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 ustedes quieran pónganselo prueben jueguen esto es más más chévere que jugar o que estar en el tiktok o sea al menos a mí que para mí que soy súper curioso yo empecé con eso les cuento ya yo empecé con esto hace mucho tiempo con el stumble japon stumble japon era una página europea que traía unificaba muchas páginas webs interesantes del mundo y estas páginas eran de información distinta aleatoria pero que te daba mucho contenido muy bacán entonces para mí eso era mi tiktok en ese tiempo hoy el tiktok te manda mucha información que no totalmente es verídica que mucha es creada por la inteligencia artificial y mucha información es para sacarnos del lugar en donde estamos sacarnos del lugar en donde estamos porque yo estoy casi 98% seguro de que la gran mayoría de ustedes utiliza los reels del instagram o los videos de tiktoks porque están con ansiedad y no quieren hacerle frente a la ansiedad están con miedo y no quieren hacerle frente al miedo están tristes y no quieren hacerle frente a la tristeza hay una situación emocional que nos pasa a nosotros que hace que nos lleve a salirnos del lugar donde necesitamos estar luz no puedo darte el micro en este momento porque estamos a cuatro minutos y necesito presentar ya la tarea que tenemos que hacer perdóname te prometo que la próxima clase si necesitas una pregunta o si puedes escribirla al chat la tengo ahí pendiente para poder responderla eso lo que les acabo de mostrar en este momento es como una solicitud de prom que inició como como estaba el pedido muéstrame cómo hacer un informe si no me equivoco si me puedes ayudar a realizar un informe técnico nos llevó a muchos nos lleva por diferentes caminos siempre y cuando nosotros le pidamos lo que en realidad queremos ahora cuál es la tarea esta tarea pero antes de la tarea porque en realidad no es una tarea es una tarea que era como una obligación en este caso ustedes no están obligados a nada porque el aprendiz nunca está obligado a nada el aprendiz juega experimenta porque necesita resolver una duda que tiene en su mente una duda que apareció en su cerebro a una algo que que le pareció curioso y que quiere ir por eso entonces cuando el ser humano va por ese lugar nunca está obligado nunca está preso simplemente va y va y va con esa energía que por ahí no me acuerdo el nombre de la persona que comentó esa energía resolutiva esa energía que quiere ir esa es la energía del aprendiz quiere ir a resolver lo que lo que acaba de ver entonces cuál es la invitación para ustedes la invitación para ustedes es que encuentren una tarea que ustedes creen que de acuerdo a lo que hemos visto pueden ahorrarse el tiempo haciéndola con una de las inteligencias artificiales básicas que acabamos de ver hoy me siguieron con el ejercicio que les estoy invitando a hacer todos por favor denme una respuesta si es un gesto o una palabra o si tienen dudas excelente Verónica y si Salma Galea si entonces mi invitación además de la de esta de este ejercicio es que esos esa hora de repente que están en el bus esos 45 minutos que están en el bus que están que le dan y le dan dedito arriba que el dedo ya es así el dedo ya se mueve así conversan de esta manera no estén en el TikTok sino estén en el en una de las inteligencias artificiales preguntándole lo que ustedes quieran el detector de IA lo utilizan mucho los profes en la universidad si si lo lo utilizan pero como te digo de acuerdo a la ética si yo agarro y le pido le copio y pego la tarea que me han pedido y se la pongo en el GPT y el GPT me da una respuesta esa respuesta la copio y pego en mi tarea por supuesto que se nota por supuesto que se nota y es muy diferente a generar a hacerle esa pregunta y decirle no sé por ejemplo ¿cuál es la estrategia y la eficacia operativa para generar liderazgo en mandos medios de una empresa? y me va a dar una respuesta básica y yo ante esa respuesta puedo puedo pedirle necesito que me des una respuesta desde una mirada de un capacitador líder con experiencia internacional que ha trabajado en IBM y me va a dar una respuesta y le pones en otra en otra empresa y me va a dar otra respuesta y eso es la posibilidad de la inteligencia artificial que te permite ver cosas que tú no estás viendo no necesitas copiar y pegar necesita ser un aprendiz de la inteligencia artificial y que es tener mucha curiosidad mucha curiosidad y créanme le va a dar resultados o sea si en este momento empiezan a preguntar cosas para ahorrar tiempo en sus trabajos y empiezan a desarrollar esa tarea desde el día de hoy hasta finalizar esta sexta clase yo estoy totalmente seguro que al menos se van a ahorrar unas más de más de cuatro o cinco horas a la semana ¿qué van a hacer con esas cuatro o cinco horas en la semana? comerse un pollito irse a relajar irse a la pichanga no llegar tarde a la salida que tienen no llegar tarde a los lugares ¿me siguen? sí, sí, sí van a totalmente ahorrarse ahora ya estamos terminando les voy a les voy a compartir no, es más se los voy a poner como tarea también averigüen sobre dola ai dola ai es un asistente de calendario se los estoy pasando por aquí este es el este es el link para ya cerrar la presentación todos por favor denle click ahí y agréenle a su whatsapp si es que ya no tienen sus asistentes aquí está el link no es dolar es heydola punto com heydola punto com y desde la curiosidad que les acabo de compartir investiguen si lo tienes Alexis perfecto para mí está siendo genial estoy tan asombrado que simplemente le mando un mensaje de voz y me hace toda la automatización en la agenda que está perfecto felicidades Alexis que estás en buen camino y espero que todos estén en buen camino así que terminamos muchísimas gracias me estoy pasando dos minutos cuéntenme por favor cómo terminan la sesión tengo que robar un minuto un par de minutos más cuéntenme cómo se van creo que ya cerrar que terminaron los mensajes por favor ya habilitó los mensajes cuéntenme cómo se van cómo cierran qué necesitan así rapidito todo genial excelente inicio perfecto muchas gracias me das me das me das un segundo peldaño para seguir preparando las clases todo bien lo utilizo para las tareas me recuerda cada rato parece mis padres dice tiene la posibilidad de que tu padre no te grite la dola no te grita y eso es súper genial satisfecha encontré lo que buscabas qué bueno Cintia qué bueno que hayas encontrado lo que buscabas buen dato gracias profe buen aporte me voy sorprendida muchas gracias por sus experiencias es inglés el dola no no es inglés es en español la presentación es en inglés pero todo es en español no te preocupes puedes ponerlo en español profe gracias ok muchísimas gracias por sus comentarios a mí me ayudan con sus comentarios como les dije en la próxima clase necesito que estén con sus cámaras prendidas en el lugar donde estén porque me van a ayudar a mí a poder seguir comunicándolos con ustedes ok muchísimas gracias ha sido un placer un gusto estar con todos ustedes me ha gustado la energía que han tenido y conmigo hasta el jueves así que ya nos vemos chau 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 Gracias.